La Subversiva Memoria Y para eso platicaremos con José Reveles, periodista, y Camilo Vicente Ovalle, historiador, sobre las estrategias de contrainsurgencia y represión del Estado mexicano. Yo soy Fabricio Moghera Alcocer y esto es La Subversiva Memoria. La Subversiva Memoria Ante el auge de la lucha por la democratización y la redistribución de la riqueza en México, la respuesta del gobierno fue la represión y la violación a los derechos humanos. En esa línea fue construyendo un aparato particular para combatir a la disidencia, armada o no, conformando grupos especializados tanto regulares como paramilitares. En 1965 y tras entrenarse en Estados Unidos, Miguel Nazar Jaro fundó el Grupo de Investigaciones Especiales C-047, que sería la primera organización de contrainsurgencia de nuevo tipo bajo los manuales que Estados Unidos alentaba en toda Latinoamérica. Con el objetivo de aniquilar a todo agrupamiento considerado enemigo del régimen, introdujeron la infiltración, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales como prácticas sistemáticas. Este primer grupo sería el modelo de contrainsurgencia que luego se iría perfeccionando. Los Halcones fue un grupo paramilitar bajo órdenes, financiamiento y entrenamiento del gobierno, pero desde las sombras. Surgió como Seguridad del Metro, pero pronto fue adaptado para ejercer violencia en escuelas, contra huelguistas y toda manifestación disidente. De su origen solo les quedó ser pagados por nómina del Distrito Federal. Estaba integrado por jóvenes con historial violento, exmilitares exonerados o desertores. Expandilleros, exporros, pero siempre bajo mando de militares de carrera. Monterrey fue uno de los centros del activismo social y la guerrilla en los años 70, y en consecuencia la contrainsurgencia puso su mira en la región. En el año 73 se creó el Cuartel General contra la Subversión o Brigada Grupo Nuevo León, un grupo paramilitar que actuaría en todo el Estado norteño con los mismos métodos de contrainsurgencia ilegal y violaciones a los derechos humanos. La Brigada Especial Antiguerrillas, o Brigada Blanca, fue fundada por Nassar Jaro en 1976, 11 años después de crear el C-047, un grupo especial no reconocido por el gobierno, aun cuando sus miembros eran de fuerzas públicas como el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad, e incluso teniendo como sede principal una oficina de gobernación. Este grupo de élite recibía un estricto entrenamiento físico y técnico y emplearon tortura e infiltración, así como la ejecución y la desaparición forzada. Estaba dedicado a la contrainsurgencia en todo el país y tenía como objetivo particular desmantelar a la Liga Comunista 23 de septiembre. José Reveles, Camilo Vicente, pues hoy vamos a platicar un poco más del aspecto de la contrainsurgencia. En episodios anteriores ya platicamos de la insurgencia, del movimiento estudiantil, el movimiento armado, prácticas políticas, estéticas, pero para abordar el fenómeno en su complejidad tenemos que introducirnos más en el aspecto de contrainsurgencia. ¿Cómo conocer al monstruo? Es algo que cuando generaciones más jóvenes nos centramos de ello, a veces damos por sentado que esto se sabía que era así. Es una historia conocida, incluso con sus zonas oscuras. Creo que a nosotros nos cuesta un poco pensar en qué significaba y qué ha significado históricamente investigar sobre esto a contracorriente incluso. José, ¿cómo inicias en esto? A mí me parece que los años 60 del siglo pasado son los que marcan el despertar de esa acción del Estado represiva, que es la contrainsurgencia, porque antes se manifestaba en la represión a los movimientos sindicales, a los ferrocarrileros, a los maestros, a los médicos organizados también, y por supuesto a los estudiantes. Pero a partir de los 60, con el asalto al Cortel Madera en Chihuahua y con los primeros secuestros de la naciente guerrilla urbana en México, más la guerrilla campesina de Guerrero, todo eso en conjunto en los 60 hace que el Estado responda con un esquema de aniquilación total de los movimientos, pero ya sin distinguir entre los que eran armados y los que eran propiamente pacíficos. Ese es el gran problema de nuestra historia de represión, es que el gobierno no distinguió entre grupos simplemente disidentes y grupos que combatían al gobierno con las armas. Son, por supuesto, dos cosas muy diferentes. Por supuesto, historiadores como Camilo Vicente ubican represiones y esta contrainsurgencia desde antes, desde el enriquismo, desde el movimiento de Rubén Jaramillo, que fue él mismo una víctima con su familia, durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Entonces estamos hablando de antes. Pero bueno, esto sería como un planteamiento inicial para poder desarrollarlo después. Camilo, por ejemplo, ahora que mencionamos Madera, los años 60, el 65, ¿qué era la Dirección Federal de Seguridad en el 65? Bueno, hay que recordar que fue una dependencia coercitiva creada hacia finales de los años 40, en el 47, y fue creada básicamente como una especie de policía política pretoriana, es decir, que estaba directamente al servicio del presidente de la República. Posteriormente, hacia los años 50, mediados de los años 50, ya esta policía política se institucionaliza, por decirlo de alguna manera, es decir, deja de estar directamente bajo el mando del presidente de la República y pasa a la Secretaría de Gobernación. Y ahí es ya cuando comienza a tener sus funciones propiamente de una dependencia coercitiva del Estado mexicano, ya no solamente un órgano que responde única y exclusivamente al presidente de la República. Cuando sucede el asalto al cuartel Madera, la Dirección Federal de Seguridad era una dirección que estaba dedicada fundamentalmente a reprimir las disidencias políticas que hasta ese momento habían sido, por decirlo de alguna manera, tradicionales, sobre todo las disidencias políticas en el sindicalismo y en los movimientos campesinos. Y entonces no era una dirección, no era una policía civil que estuviera formada en el combate a las insurgencias. A partir del 65 es, como dice Pepe, a partir del 65 es cuando se van a dar cuenta que necesitan modificar, ¿no? y en cierto sentido modernizar sus estrategias de combate a la disidencia. ¿Y en qué punto se conforman estos primeros grupos especializados, grupos especiales para investigar a los sectores? Es una historia vieja en realidad. Porfirio Díaz tenía policías secretas, por decirlo de alguna manera, agentes que estaban dedicados a informarle de la situación política a nivel nacional. Y esto siguió así, incluso después del triunfo de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza construye, digamos, también una policía secreta para hacer labores de investigación. Y durante todos los años 20 y 30 se va a ir fortaleciendo estas actividades, digamos, no públicas de vigilancia política. Ahora, lo que va a suceder en la década de los 60 es una transformación. Ya no solamente van a ser estructuras dedicadas a la indagación política, sino estructuras dedicadas a desarticular a las organizaciones políticas. Me gustaría dar dos datos que me parecen esenciales del nacimiento de la Dirección Federal de Seguridad. Primero nace de los militares. Es un grupo, una generación del colegio militar que Miguel Alemán decide que van a ser su policía personal, investigadora, espionaje, etcétera, etcétera, bajo el mando del presidente de la República. Segundo, ya esas contradicciones se ven en los años 50, cuando en México, en la Ciudad de México y también algunos en el norte del país son capturados los cubanos que iban a hacer la revolución en su país, en la isla. Capturan a Alejandro Fidel Castro Ruz, a Ernesto Guevara, al Che y a Fidel, a los dos, y son los de la Dirección Federal de Seguridad. Curiosamente, los capturan en una circunstancia en la que parecía que iban a ser liquidados porque estaban siendo atacados por elementos corruptos de la policía capitalina pertenecientes a un llamado servicio secreto. Ahí estaban los servicios secretos, ¿no? Y es aquí en las calles del centro, en las calles de Emparan, casi con Puente de Alvarado, en donde Fidel se tiene que esconder en un pilar para resguardarse de las balas y lo captura el capitán Fausto Max Morales. No lo captura el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, pero era el encargado en ese momento de la DFS y es quien sigue los operativos y termina siendo un gran amigo de Fidel Castro, curiosamente, ¿no? Pero bueno, esa contradicción de inicio da una idea de cómo a veces el monolito que pensamos que es el gobierno no lo es tanto. Sin embargo, se va fortaleciendo esa unidad represiva exactamente después de los años 68 y 71 después de la represión estudiantil cuando ya la Dirección Federal de Seguridad está dedicada en cuerpo y alma todo el día en estos mismos sótanos donde estamos conversando donde ya traen a disidentes armados a veces mezclados con disidentes no armados para torturarlos, mantenerlos aquí durante unos días y luego repartirlos a las diferentes cárceles clandestinas, la del Campo Militar Nº 1, la del Batallón de Granaderos, la de la Plaza de Tascuaque que era la Policía Capitalina, la de Pie de la Cuesta en Guerrero, batallones en varios lugares de la República en donde ya hay una unidad de un cuerpo de élite entrenado específicamente para reprimir a muerte a cualquier movimiento disidente. Como respuesta ante los actos, o sea, yo tengo la duda de si desde las diversas agencias estatales desvinculadas concebían la magnitud de lo que sucedía o la información que recibían era imprecisa, pero en este punto se dan cuenta de que algo les está como desbordando y viene lo que comientas Camilo de especialización. Sí, lo que pasa es que digamos, hay que entender que el proceso de conformación del Estado mexicano y su configuración autoritaria no fue inmediata al triunfo de la Revolución, sino fue digamos un proceso de mediana duración, es decir, una vez que concluye el gobierno del general Cárdenas, hay muchos historiadores que coinciden en esto, le llaman un giro a la derecha del Estado mexicano, hay un congelamiento del impulso revolucionario de 1910 hacia finales de los años 30 y durante toda la década de los 40 y los 50 y evidentemente en ese proceso hay disidencias, hay enfrentamientos, hay movimientos incluso muy radicales que se confrontan abiertamente con el gobierno o los gobiernos emanados de la Revolución, incluso dentro de la misma familia revolucionaria, el movimiento enriquista, por ejemplo, sería un movimiento muy potente a nivel nacional que se confronta, pero la diferencia es que no eran movimientos que buscaran la construcción de una nueva revolución y por lo tanto de un nuevo Estado, sino eran movimientos como el enriquismo, como el sindicalismo ferrocarrilero o el petrolero que buscaban el cumplimiento de los postulados de la Revolución de 1910, tierra, trabajo, libertad, justicia, social, etcétera, etcétera. Lo que va a suceder después, hacia los años 60, es que el Estado mexicano va a observar la emergencia de una disidencia que comienza a ser particular y que no entienden que es esta disidencia que ya no cree en la Revolución Mexicana, que no cree ya en los postulados de la Revolución, que evidentemente no confía en el gobierno, en los gobiernos emanados de esa revolución y que consideran que es necesario hacer una nueva revolución, ya sea por la vía armada o por la vía pacífica, pero construir un nuevo proceso de cambio social radical en México. Cuando las dependencias coercitivas del Estado mexicano y me refiero al ejército, a las policías federales y estatales también, comienzan a observar no entienden bien qué está sucediendo, no entienden y, por ejemplo, piensan que los que los alzamientos en Guerrero de manos de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas o los o en el caso de Chihuahua de manos de Pablo Gómez y todo el Grupo Popular Guerrillero, piensan que son estas revueltas armadas de los años treintas o cuarentas, que son caciques que quieren lograr posiciones al interior de la estructura del gobierno y piensan que ya sea con negociaciones políticas van a lograr y no entienden qué es lo que está sucediendo. y entonces cuando comienzan a observar la verdadera magnitud de lo que se está construyendo hacia finales de los años sesentas tienen mucha preocupación. Por ejemplo, cuando Genaro Vázquez sale de la... es liberado de la cárcel por un operativo que organiza el grupo de Genaro para liberarlo, lo primero que hace tanto la Dirección Federal de Seguridad como el Ejército es hacer una valoración del impacto que esa liberación tiene en Guerrero porque saben que Genaro Vázquez pues era uno de los principales líderes políticos del Estado de Guerrero con una presencia fuerte, había encabezado un movimiento cívico muy potente en Guerrero y entienden que está en un proceso de radicalización y quieren saber qué está pasando y cuando Genaro lanza una carta al movimiento del 68 en septiembre del 68 para ellos para las dependencias coercitivas de ese momento les preocupaba mucho que ese movimiento insurgente que estaba cocinándose en Guerrero pudiera tener una vinculación con el movimiento estudiantil del 68 entonces todo este conjunto lo que a veces solemos olvidar es que las dependencias coercitivas sobre todo en este periodo sí comienzan a tener a preocuparse y a construir una visión global de lo que está sucediendo en el país ellos no entienden al movimiento del 68 solo a partir de lo que está pasando en la ciudad de México sino lo entienden a partir de estas articulaciones o posibles articulaciones con el movimiento guerrillero de Chihuahua con el movimiento armado en Guerrero yo siento que el gobierno empieza a consolidarse como el aparato represor por excelencia a partir de la propia DFS de las entrañas de la DFS se forma la brigada especial o la brigada blanca en donde ya son grupos selectos de las policías de la marina del ejército particularmente en el ejército del batallón de fusileros paracaidistas y sigue predominando la porción militar porque habiendo por ejemplo estas oficinas las estamos platicando habiendo aquí DFS había oficinas de la brigada blanca en el campo militar número uno ahí despachaba el general Francisco Humberto Quiroz Hermosillo y el general Mario Arturo Acosta Chaparro pero más Quiroz Hermosillo que era el que estaba físicamente allá esto quiere decir que hubo una especie de coordinación porque la brigada blanca se forma con varios cientos de elementos de todas las policías no nada más las del Valle de México sino de varios estados del país con elementos del ejército con elementos de la marina etcétera entonces ya estamos hablando de un cuerpo mucho más consolidado ¿no? ¿Y este si es en respuesta a la brigada roja de la Liga Comunista? ¿O sea si es como una respuesta directa de Constitución? De hecho se llama brigada blanca en respuesta a que dentro de los guerrilleros había una brigada roja ¿no? Este como copiando el esquema pero no es nada más el ataque frontal armado contra los grupos la búsqueda de las casas de seguridad la la captura de de los guerrilleros torturando a otros para que dijeran dónde estaban las casas de seguridad etcétera ¿no? No, era la infiltración de los grupos estudiantiles también porque sospechaban este y bueno en el tiempo les haré un poco la razón porque empezó a haber en Guerrero por ejemplo la Universidad Pueblo o sea los los muchachos iban a la sierra a conversar y a darles instrucción ideológica a algunos grupos armados ¿no? Sí se dio ese caso en Sinaloa también una una liga universidad movimientos armados etcétera no distinguía entre si eras armado o eras un disidente pacífico y esta represión fue encrescendo fue desarrollándose durante cerca de 25 años por lo menos en la historia de México que es un periodo bastante largo son cinco lustros de represión extrema que terminó ya en los años ochentas con los jefes de la represión mexicana como jefes de los cárteles de la droga se convierten de empleados del gobierno a sueldo para incluso con permiso para matar a dirigentes de grupos de traficantes también ligados al gobierno pero de alguna manera no necesitaban ya de la nómina oficial para poder sobrevivir y esa es la transformación terrible de la represión hacia la delincuencia organizada destinar el presupuesto específicamente a este sector que se especialice en todas las estrategias que tengan para detectar investigar tortura para delación asesinato desaparición y dedicarle eso pues es algo que se sale de control eventualmente lo curioso es que el gobierno paga están en una nómina ahora me parece Camilo puede explicar con más detenimiento se ha encontrado rastro en los archivos en el archivo general de la nación de esas nóminas donde cobraba a esta gente pero actuaban públicamente como si no dependieran del gobierno o sea actuaban como si fueran grupos paramilitares cuando en realidad eran empleados del gobierno agentes policíacos agentes militares agentes de los servicios secretos pero este si quien pagaba para responder con la ilegalidad a los supuestos grupos ilegales era el gobierno el gobierno actuaba de manera ilegal pagando estos grupos que aparecían como si no fueran del gobierno o se fingía que no eran del gobierno y ahí en esa historia que nos cuenta Pepe hay que también recordar que ya la brigada blanca que menciona fue uno de los instrumentos más refinados para el aniquilamiento de las disidencias políticas pero antes de la brigada blanca hubo otros grupos especiales de coordinación por ejemplo el famoso cuartel general contra la subversión en Nuevo León ubicado en Monterrey que fue el responsable por ejemplo de la detención de Jesús Piedra Ibarra el hijo de Doña Rosario Ibarra este este también vinculando militares con agentes de la división federal de seguridad así es lo que pasa es que en algún momento entre finales de los sesentas y principios de los setentas se plantea la necesidad de coordinar a las diversas fuerzas coercitivas del Estado mexicano tanto federales como locales para poder desarticular y eliminar a estas disidencias políticas que estaban emergiendo que se sumieran tanto locales como con así es tuvieran o no esta exactamente entonces por ejemplo uno de los primeros planes que se elabora con esta idea de coordinación y además amplia es el plantelaraña donde está aunque es un plan que fue diseñado principalmente por el ejército para combatir a la guerrilla en Guerrero también fue un plan que integró a la dirección federal de seguridad que pertenecía a gobernación y a otras instancias del Estado mexicano como la secretaría de transportes bueno de caminos y transportes secretaría de salud porque era un plan que entendía que para eliminar y desarticular la disidencia no sólo no sólo había que responder de manera policial o militar sino también tratar de quitarle el apoyo social a las estructuras del naciente movimiento armado e insurgente en Guerrero entonces cuando ya se constituye la brigada blanca ya había un periodo de aprendizaje y de acumulación de aprendizaje por parte del Estado mexicano muy importante y claro fueron instrumentos que resultaron ser muy efectivos para la desarticulación de la disidencia mi nombre es Alicia de los Ríos Merino soy historiadora y formo parte de las comunidades de personas con familiares desaparecidas siempre fue una historia siempre supe que mi mamá era detenida desaparecida que había sido detenida y posteriormente desaparecida en el campo militar número uno el 5 de enero del 78 en el caso de mi mamá hay una serie de detenciones previas que empiezan el 3 de enero 3, 4 de enero mi mamá va a ser la última persona detenida que digamos de esa cadena no ella va a una cita que tenía en la avenida de los 100 metros una cita era encontrarse con otros compañeros de la liga ella era parte de la liga ella era responsable militar de la de la ciudad de México de la liga y va junto con César Solís alias Mike el karateka van por 100 metros y ya hay una digamos ya los están esperando gente de en el expediente de mi mamá está brigada blanca especial o comando jaguar ¿no? el grupo jaguar caminan a ella la hieren a Mike lo matan ella logra meterse a una casa que está por el rumbo este de 100 metros logra meterse una casa le pide al señor de la casa que se vaya con con un niño que estaba ahí en el inmueble en su casa ella toma el teléfono habla a la casa en Chihuahua le contesta Marta su hermana mayor y le dice Marta me van a detener búscame y es todo ¿no? y es trasladada ahí al campo militar número uno es una de las personas más vistas en su detención me atrevería a decir que es una de las personas que la han visto más sobrevivientes de la detención de esa aparición y fue mucho tiempo después cuando empezamos como a reconstruir 2002 2001 con la apertura de los archivos desclasificados que habían pertenecido a la dirección federal de seguridad supimos pues que ella había sido detenida por agentes que pertenecían a diferentes instituciones sobre todo de la capital de aquí de la ciudad de México ¿no? estaba no sé la dirección general de policía y tránsito la dirección de prevención contra la delincuencia ¿no? la DIP entonces todas esas supimos después que eran parte de la brigada especial ¿no? lo que nosotros habíamos estado nombrando mucho tiempo antes como brigada blanca pues era la dirección perdón la brigada especial que tenía como base principal digamos el campo militar número uno y de ahí la mayoría desapareció forzadamente hasta el día de hoy ¿no? estamos hablando de desapariciones de hace 43 años 44 años por actividad contra insurgente o de seguridad nacional ese proceso de aprendizaje ¿qué sabemos al respecto? o sea ¿qué tanto se puede saber desde la labor de investigación? bueno lo que ocurre es que somos un país centralista y lo éramos entonces si había como dice Camilo en efecto grupos como el de Nuevo León que empezaron con cierta autonomía en Guadalajara también para combatir a sus propios insurgentes o sus propios opositores armados ¿no? pero finalmente quien decidía lo que había que pasar con esa gente era la Brigada Blanca y la Dirección Federal de Seguridad viajaba personalmente Miguel Nazararo a traérselos en avión o traérselos por carretera sea de Chihuahua sea de Sinaloa sea de Nuevo León como fue el caso de Jesús Piedra que aparentemente estuvo en este mismo edificio creo que lo muestra el caso de quien está fotografiado aquí detrás el flaco Francisco Mercado que primero fue capturado estuvo en la cárcel de Oblatos participó en la fuga de Oblatos muy conocida de un grupo de militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre entre ellos él el Guaymas el Tenebras este que lograron salir de la cárcel y huyeron y fueron recapturados ¿no? y cuando él es el recapturado el flaco extraído a este lugar y no volvió a aparecer jamás o sea esto ocurría en Guadalajara ¿no? pero las digamos los brazos extendidos de la represión partiendo de la Ciudad de México iban a cualquier rincón de la República ¿no? si era Chiapas si era Chihuahua si era Baja California ahí estaba y eso se demuestra en las declaraciones que rindió en Canadá un militar mexicano llamado Zacarías Osorio Cruz están reproducidas todas sus declaraciones de de seis sesiones en una corte para darle asilo y al final se lo dieron en donde él cuenta como personalmente junto con otros compañeros iban por personas que estaban mañatadas estaban cubiertas de de la cabeza no sabían quiénes eran pero decían vayan por tantos paquetes 14 paquetes a Chilpancingo ahora váyanse por 21 paquetes a Veracruz así en todo el país durante estamos hablando él describe esto que se hacía en los 78 79 y 80 entonces estamos hablando de la época muy dura de la represión y esos mismos paquetes o sea esas personas luego eran sacados también cubiertos también ocultos sin saber quiénes eran del campo militar número uno llevados al campo de tiro de San Miguel de los Cagüeyes o al campo de tiro de San Juan Teotihuacán en donde eran fusilados abiertamente fusilados entonces eso es una parte de la historia muy terrible que explicaría parte no de los desaparecidos que reclaman los familiares pero sí parte del modo superandi del Estado mexicano que prefería deshacerse físicamente de la disidencia antes que mantenerlos en alguna cárcel clandestina lo que hay que considerar también es que ese grado de efectividad fue resultado de un proceso importante de institucionalización de la represión de la represión política en el país es decir no hay que pensar que fue todo el conjunto de las dependencias coercitivas quienes participaron de la represión porque finalmente las policías seguían haciendo trabajo de policías el ejército seguía haciendo su trabajo no se enteraban incluso no 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 sí lo que quiero decir es que se diseñó un subaparato que al mismo tiempo que el ejército hacía labores como los famosos planes de N3 de rescate en casos de desastres naturales al mismo tiempo había un subaparato de esa institucionalidad coercitiva dedicada de manera profesional a la represión política y se logró institucionalizar y consolidar esa institucionalización es decir esto que señala el maestro Pepe había cuerpos destinados para la captura había grupos destinados para el traslado de los capturados había espacios destinados para el primer digamos la primer parada de los capturados como era este edificio circular de Morelia número 8 que fue oficinas de la dirección federal de seguridad y después se decidía si algunos eran liberados otros eran trasladados a otros formatos otras formas de estas instalaciones represivas como ya eran los centros clandestinos de detención como el campo militar número 1 y así funcionaba a nivel nacional en el caso de Guerrero por ejemplo quienes eran capturados en la sierra eran o trasladados momentáneamente al cuartel del batallón en Atoyac o a la base aérea militar de pie de la cuesta y después decididos si eran trasladados al campo militar número 1 o al cuartel de la 27ava o de la 35ava zona militar ahí en Guerrero entonces digamos que fue una estructura represiva que efectivamente funcionó durante más de 20 años y que durante esos 20 años sufrió un proceso de fortalecimiento de fortalecimiento institucional en su infraestructura en sus operativos en su composición que le permitió ser muy efectiva en la desarticulación pensemos que hay también una me parece una idea equivocada toda esta institucionalidad para la eliminación de la disidencia no se construyó para eliminar a pequeños grupos de mujeres y hombres armados es decir hay un error me parece en pensar que el Estado y el Estado mexicano y en particular el gobierno federal en ese entonces solamente estaba combatiendo a pequeños núcleos de militantes armados esta estructura se diseñó porque efectivamente había procesos de insurgencia social muy importantes a nivel nacional es decir en Oaxaca por ejemplo entre el 75 y el 77 se sucedieron una serie de movimientos sociales que estallaron en un proceso de insurgencia social en el 77 se tumbó a un gobernador tuvo que ingresar un militar como gobernador interino en el Estado de Oaxaca si no eso no lo paran en el caso de Guerrero también en el caso de Chihuahua en el caso de Sinaloa en el 74 hubo un ejercicio insurreccional muy importante que fue el famoso asalto al cielo donde se movilizaron más de 10 mil jornaleros agrícolas junto con militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre o sea es decir yo creo que preguntabas bueno qué sabemos y qué no sabemos yo creo que lo que primero tenemos que quitarnos es ese error de pensar que este aparato represivo este complejo contra insurgente fue diseñado sólo para combatir pequeños núcleos de guerrilla en México estamos no solamente teniendo una visión equivocada sino además siendo injustos con la historia de la insurgencia social en este país y no estoy sumando a toda la insurgencia obrera en las zonas metropolitanas bueno el maestro Rebeles es testigo de primera mano de ese proceso de insurgencia social en el país pero entonces a finales de la década del 70 entrando en los 80 cuando los golpes recibidos a los cuerpos no cuerpos físicos pero también a los cuerpos de la insurgencia en estas múltiples formas son lo que tenemos aquí o sea espacios hechos para eso para tortura para desaparición fusilamiento ¿qué va pasando con esta como con este monstruo que ya se va refinando perfeccionando creciendo conectándose más ¿qué pasa con la DFS a inicios de los años 80? lo que ocurre es que como dice Camilo en efecto se trató de hacer abortar a lo que podría ser una unidad de acción armada o digamos de grupos egresados sobre todo de las universidades con cierta formación intelectual teorías revolucionarias etcétera con movimientos sindicales campesinos y que eso sí podría representar un peligro mucho mayor para el Estado mexicano concebido como estaba concebido en esa época que curiosamente se empieza a transformar el propio ejército de ser el ejército revolucionario tradicional a un ejército más moderno por decirlo así sobre todo a partir de los finales de Echeverría en principios de López Portillo cuando suben a ser los jefes del ejército los secretarios de la defensa nacional diplomados del Estado Mayor los diplomados del Estado Mayor presidencial es un grupo ya más internacionalizado por decirlo de esa manera con doctrinas aprendidas en los Estados Unidos en Israel en países europeos en Francia en España y ya es otro tipo de ejército digamos que eso hace que con el tiempo lo que era la tradicional represión de la DFS vaya menguando en el sentido de que bueno además se juntan los escándalos es una cuestión entonces de disciplina de choque de disciplinas los escándalos del narco y de la corrupción de la DFS o sea el escándalo del asesinato de Manuel Buendía en 30 de mayo de 1984 se junta con el escándalo del hallazgo del rancho El Búfalo en Chihuahua que servía para producir droga que a su vez junto con con agentes de Estados Unidos este estaban canalizando para comprar armas para la contra este nicaragüense entonces hay un escándalo ya que se internacionaliza y termina para decir tres momentos muy cercanos asesinato Buendía primer asesinato de la narcopolítica mexicana el hallazgo El Rancho El Búfalo patrocinado por Caro Quintero Rafael Caro Quintero y el gobierno mexicano y el secuestro y muerte tortura y muerte de la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piroto mexicano Alfredo Zabal Avelar ya en febrero del 85 todo eso ocurre en menos de un año ¿no? y es la descomposición total de una dirección que no es que fuera honesta decente y todo no, pero que cumplía una misión para el Estado y aquí empieza a cumplir una misión además de la del Estado pues una misión corrupta en donde toman lugar los los jefes de la represión como capos del narcotráfico ahí está Miguel Ángel Félix Gallardo como ejemplo de alguien que salió de la DFS y que que llega a ser gran capo de capos ¿no? del narcotráfico y muchos otros sobre todo en el esquema de de lo que entonces era el cártel de Guadalajara y es también el momento en que México empieza a importar cocaína que antes no importaba se internacionaliza el narcotráfico también narcotráfico mexicano entonces creo que eso ayudaría a comprender a las nuevas generaciones el porqué esta descomposición que lleva al encierro de del último director de la DFS que era José Antonio Zorrilla Pérez y que ahora siguen resguardo domiciliario igual que el expresidente Luis Echeverría Álvarez acusado en su momento de genocidio y encerrado ahí en San Jerónimo pues como como pago a esa deuda histórica de la represión que él ejerció con con B. Messi a Luis Echeverría primero como señor de la gobernación luego como presidente de la república soy Marta Alicia Camacho Loaiza sobreviviente de detención desaparición forzada por parte del Estado mexicano a mí me tocó participar en los movimientos de los 70's en la Universidad Autónoma de Sinaloa como estudiante y pues uno de los grupos antagónicos que estaban al interior de la universidad era el llamado grupo de los enfermos que luego cuando se viene la represión nos vemos obligados a radicalizarnos e irnos prácticamente a la clandestinidad dejar de ser personas visibles y nos fuimos a entrenamientos de todo tipo entrenamientos de condición física entrenamientos de prácticas de guerrilla utilización de las armas y obviamente lo más fundamental lo más importante era tener los círculos de lectura que teníamos y discusión de las diferentes teorías filosóficas de izquierda y nosotros fuimos detenidos desaparecidos el 19 de agosto de 1977 digo nosotros porque pues éramos prácticamente tres era mi esposo José Manuel Alapiz Colizárraga y yo pues iba con un embarazo de siete meses y medio cuando a nosotros nos detienen quien los llevó a nuestro domicilio fue un compañero que pertenecía a la misma brigada que nosotros obviamente a base de torturas le sacan esa información él los lleva a nuestro domicilio y a mí me suben al mismo vehículo donde él iba o sea él iba muy muy torturado muy mucho muy torturado después de que te daban una sesión de interrogatorio obviamente de golpes de torturas inimaginables la verdad mi esposo pues fue mutilado de su cuerpo él lo castraron delante de mí porque no quería decirles los nombres de otros compañeros pero acá la convicción que teníamos bien firme era de que si tú empezabas a declarar que conocías a otras personas mayor iba a ser la tortura y finalmente iba a ser la muerte mi esposo fue ejecutado extrajudicialmente no hay evidencias de qué pasó con sus con sus restos pero soy testigo de que él fue ejecutado extrajudicialmente porque la tortura y la ejecución la hicieron frente a mí y 40 días después de que él pues es ejecutado nace mi hijo en condiciones infrahumanas y lo primero que hacen es levantarme la venda para que yo vea al bebé el bebé pues nace grande no entiendo y le ponen una metralleta en la cabeza y me dicen que mire como cortan cartucho y me dicen que vea lo primero que está sintiendo mi hijo al nacer que es una metralleta Thompson y que eso simbólicamente era el bautizo de mi hijo y que lo bautizaban con el nombre de Thompson pues porque había nacido en 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 una cárcel clandestina nosotros estuvimos en la novena zona militar de de Culiacán Sinaloa si las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Estado Mexicano hubiesen tenido hubiesen llevado a juicio porque tenemos a las personas las tenemos señaladas yo he dado nombres domicilios que más quieren y nunca han detenido a nadie de los perpetradores obviamente que aquí el Estado Mexicano tiene tiene una gran compromiso y por eso es que las desapariciones tenemos ahorita más de de 80 mil desaparecidos documentados sin tomar en cuenta que una gran mayoría prefiere no denunciarlo por por temor a las a las represalias y también es muy importante que se abran los archivos de la Sedena o sea sería sería el hilo conductor que nos lleve a qué fue lo que pasó incluso que se determine dónde quedaron los restos de nuestros familiares y ahí este si es que es que esto que dice Pepe es muy cierto es decir la estructura represiva en el país no estuvo exenta de la corrupción o sea nunca fueron nunca fueron funcionarios públicos probos y este al servicio de un ideal patriótico o sea también había desde los comienzos una corrupción muy muy importante porque porque tenían primero tenían el poder de las armas en segundo lugar tenían también mucho control sobre territorios ¿no? tanto el ejército como la DFS controlaban los tráficos a nivel territorial y eso bueno les permitía cierta negociación o ciertos negocios de corrupción hay un desde los hay por ejemplo el el encargado del cuartel general contra la subversión que era de la dirección federal de seguridad Ricardo Condel este se me olvida su segundo apellido Ricardo Condel él estaba acusado desde los años cincuentas de traficar con las charolas con con las este ¿cómo se llama? credenciales de la dirección federal de seguridad que daban cierto digamos poder o de actuar medianamente de manera impune ¿no? entonces y esto se fue incrementando ¿no? hasta llegar a los casos que ya que ya contó que ya contó Pepe y que hay una cantidad enorme de de nombres que se vincularon a estructuras de la corrupción al narcotráfico este el bueno el propio Acosta Chaparro ¿no? que fue uno de los que diseñó e implementó toda la estrategia contra insurgente en Guerrero después terminaría el servicio del 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 narcotráfico y dicen yo no sé aquí a lo mejor el maestro tiene más información que era el negociador de Calderón con el narco en el periodo del gobierno de Calderón ¿no? pero entonces aquí el punto de quiebre sería que la dirección porque esto que me cuentan del aspecto de corrupción suena casi fundacional ¿no? suena a algo presente para una institución con cuerpos que se mueven debajo de lo legal en ocasiones lo que ahora conocemos cuerpos hechos para la violación de derechos humanos como llamaríamos ahora ¿la clave es esto de que como tal ya no rendían cuentas para esa función de represión? o sea la la esencia de la institución su razón de ser se va diluyendo no yo creo que se fue pervirtiendo esa es la palabra porque habiendo tenido permiso hasta para matar y para torturar y para encerrar en cárceles clandestinas pues eso lo aplicaron ya no a la disidencia política o a los opositores sino a cualquier persona a cualquier ciudadano al servicio del narcotráfico ese es el problema y hay una especie de continuum también este así como hay un continuum represivo de las luchas sindicales reprimidas los momentos campesinos que se organizaban y que también fueron reprimidos luego la represión del 68 estudiantes la del 71 y luego la guerra sucia todo ese continuum represivo también hay un continuum de personajes personajes clave acabo de mencionar Camilo a Costa Chaparro a Costa Chaparro lo mismo fue el represor de la guerrilla en Guerrero que el organizador de los vuelos de la muerte desde pie de la cuesta donde lanzaban a la gente con carga para que se hundiera en el mar cosa de la que nunca fue acusado formalmente formalmente no fue condenado formalmente si fue acusado pero fue acusado cuando estaba preso por proteger al señor de los cielos Amado Carrillo Fuentes o sea por narcotraficante no por represor y luego saldría de la cárcel para irse directamente al servicio de Felipe Calderón en el contacto con los grupos criminales de este país de todas las organizaciones los cárteles Calderón y Juan Camilo Muriño y Acosta Chaparro se entrevistaron con el Chapo con el Mayo con el Z40 con la familia michoacana con con todo mundo porque querían como controlar el narcotráfico y estamos hablando ya de este siglo estamos hablando de después del del 2008 2009 ¿no? pero también Acosta Chaparro para decir como eran continuadores fue el que fabricó a los culpables de las granadas de Morelia las granadas de Morelia él organizó todo eso al final estos muchachos o estos tres capturados por Acosta Chaparro y metidos a la cárcel durante cinco o seis años ya están libres porque no fueron ellos está demostrado ya jurídicamente que ellos no fueron sin embargo hubo ocho o nueve muertes y más de cien heridos que todavía están reclamando su calidad de víctimas y no hay culpables eso es increíble en este país no hay un culpable del lanzamiento de las granadas de Morelia porque jurídicamente están libres los que fueron acusados y todo eso lo fabricó un señor llamado este Mario Arturo Acosta Chaparro que terminó siendo liquidado aquí en una colonia de del norte de la ciudad de la colonia Pencil ahí lo mataron afuera de un taller mecánico y se llevó todos sus secretos a la tumba porque ese hombre sabía todo acerca de los grupos presuntamente subversivos los grupos disidentes los grupos que dentro del gobierno cometían corruptelas como aliarse con el narcotráfico y todos lo llevó a la tumba el señor ya no existe lo mataron en 2012 me parece y ahí quizá también un poco abonando a la historia a esta línea hay que recordar que todo el digamos el entramado represivo el complejo contra insurgente que se diseñó entre mediados de los años 60 principios de los 70 que tuvo un proceso de consolidación y de digamos de crecimiento 73 al 78 ese mismo esa esa estructura digamos represiva comenzó a actuar y es lo que dice Pepe comenzó a actuar en otros ámbitos incluso por mandato del propio gobierno federal es decir por ejemplo la operación Cóndor que fue una operación de combate a las drogas principalmente en Sinaloa Durango y Chihuahua y también Sonora quien implementa esa operación pues es la estructura contra insurgente es decir el primer el primer encargado jefe de esa operación fue el general este ah se me olvidó Hernández este el que el que estuvo encargado también de reprimir en Tlatelolco en el 68 Hernández Toledo exactamente él fue el primer jefe de la operación Cóndor en el 77 en Sinaloa el segundo jefe de la operación Cóndor sería un famoso intelectual de la contrainsurgencia en México el general me parece que es Roberto Eine Roberto Jain este que además él escribió manuales de contrainsurgencia para el ejército mexicano y entonces comienza a haber un traslado de las técnicas represivas como las desapariciones como las ejecuciones extrajudiciales como las detenciones arbitrarias hacia otros ámbitos en este caso de mucho más de una manera mucho más amplificada teniendo como justificación la guerra contra el narcotráfico entonces efectivamente creo que no es que si no conocemos el pasado estemos condenados a repetirlo yo creo que el problema y como dicen el maestro rebelde es que si no tenemos la capacidad de comprender cómo es que se fue construyendo ese aparato represivo que después transitó una parte importante de él hacia formas como el narcotráfico tampoco vamos a ser capaces de desarticular los circuitos de violencia que hoy padecemos porque hay líneas de continuidad hay otras que no son de continuidad que son nuevas pero que tienen una relación ahí genealógica con lo que vivió este país hace 40 años muchas gracias Camilo Vicente José Rebeles definitivamente queda mucho más para dialogar y para profundizar en esos temas como mencionamos del pasado del pasado reciente del presente incluso gracias por ser parte del diálogo muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.